Música Bienvenidos a aquí pues Emotivo, así fue el reencuentro de Gracie Ulloa con su esposo Ítalo en Estados Unidos Y es que luego de tres meses la familia de la colombiana por fin se reunió Y el momento que le pedí a Dios llegó después de tres largos meses El reencuentro de padre e hijos se pudo lograr con la ayuda de Dios Gracias a todos por tenerme sus oraciones, Dios me los bendiga Y es que recordemos que hace unas semanas atrás Gracie contó que estaba pasándola muy mal al intentar cruzar a Estados Unidos Dios bendito, nos volvió el alma al cuerpo Después de tres días por fin aparecieron sanos y salvos Esto fue muy criticado sobre todo por Gigi Mitre Quien dijo esto en aquella ocasión La verdad es que yo entiendo que mucha gente tiene que salir de su país por la situación en la que viven Lo hemos visto, nosotros hemos recibido a muchísimos venezolanos que se han venido hasta caminando Pero no estoy muy segura que sea la situación de Milena, de su familia y tal Ellos tienen tres hijos y han puesto en riesgo la vida de unos niños Además, lamento que la familia decidiera tomar ese rumbo en vez de trabajar Y que yo sepa, a Milena le va bien O sea, tienen de dónde agarrarse Yo comprendo que uno quiere buscar mejores para su futuro y tal Pero sin embargo tenía un papá, tenía un mamá que podían haber trabajado Pero ahí no quedó todo, ya que este tema trajo cola Solo mira la reacción de Milena cuando le preguntaron por su hermano el parcero ¿Tú lo viste conmigo? No, pero yo te pregunto directamente No voy a discutir contigo porque tú sabes que es verdad Tú sabes que es verdad Tu hermano por la ilegalidad se ha morido Y ahora están haciendo lo mismo ¿Sabes lo que me da pena? Que arriesgue el camino si no es tu culpa, es culpa de ella En aquella ocasión Gracie contó que ella había logrado cruzar la frontera Y ahora también puede haber gente que ve eso y dice Ah mira, lo lograron, lo hicieron, hay que intentarlo Hay gente que se muere Y puede que tenga un final muy distinto y muy fatal En Estados Unidos, o sea, no es como la frontera lamentablemente No tiene ningún escrúpulo en bajarse de un plomazo Ninguno, ninguno, ningún reparo Porque además estás en una zona en la que no debes estar Y la cruzada es complicada ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscribirte al canal activando la campanita Para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video